Hola, estoy Sammy de Fauci Academia, en este video te mostraré, como borrar registros y actividad de navegación. Visita la web y la página Actividad de la aplicación, que la actividad de navegación se guardan en, se le puede pedir al iniciar sesión, a tu cuenta de Google. Marque la casilla junto al elemento que desea borrar, puede eliminar un día entero de artículos, al marcar la casilla junto a una fecha, en la parte superior de la página, toque Eliminar. Para borrar toda su historia, en la esquina superior derecha, toque Menú, seleccione Eliminar y, a continuación, Opciones avanzadas, toca Todos los tiempos, Eliminar, Eliminar. Si desea eliminar elementos de una fecha específica, toque El Calendario en la parte superior de la página, para encontrar la fecha que deseas. Para controlar lo que comparte con Google, en la esquina superior derecha, toque Menú, seleccione la configuración, Mostrar más controles, dentro y fuera de cualquier artículo específico que desea compartir. Para borrar todo el historial de navegación de Chrome, su página de la historia, muestra los sitios web que ha visitado en Chrome, en los últimos 90 días. En la esquina superior derecha de la ventana del navegador, haga clic en el menú de Chrome, haga clic en la historia, y pestañas recientes, Historia, al marcar la casilla junto a los elementos. Y luego haga clic en los elementos seleccionados de eliminación, o haga clic en el botón Eliminar datos de navegación, aparecerá un cuadro de diálogo, en el menú desplegable. Seleccione la cantidad de historia que desea borrar, para borrar todo el historial de navegación, seleccione el principio de los tiempos. Espero que esta información sea útil, gracias por mirar Fauci Academia, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video, y visitar nuestro sitio web FauciAcademy.com ¡Gracias por ver el video!